Y se agrava la problemática entre los comerciantes y los nuevos propietarios del Centro Comercial Mediterráneo en el occidente de Medellín. Encadenamientos, forcejeos y agresiones son los nuevos matices de esta querella legal que ya lleva un año. Ante la demora de un fallo judicial, la fuerza empieza a ser el determinador en el litigio entre comerciantes y nuevos dueños del Centro Comercial. Estamos defendiendo nuestros derechos, porque es que ellos llegaron atropellándonos. Si hubieran llegado de otra manera, ya hace rato nos hubiéramos ido. Pero por encima de nuestros derechos, no pasa nada. No me toca, señor, ni a ninguno de mis compañeros. Los comerciantes dicen que la manera en que han ingresado los trabajadores y sus máquinas es ilegal. ¿Cómo es posible que sobre un dictamen que dé el juez, de dejar todo quieto, ellos se nos metan a las 3 de la mañana del día 6 festivo de este mes, y se nos metan hoy a las 4 de la mañana, y pasen por encima del inspector, y pasen por encima de la policía, y pasen por encima del dictamen? Pues por encima de mí van a tener que pasar. Los nuevos dueños aseguran que la curaduría les otorgó licencia para el cerramiento, que debe hacerse para comenzar los trabajos de estudio de suelos. Todo indica que a esta novela le faltan aún muchos capítulos.